Bueno, esta inquietud surgió desde hace bastante tiempo. En realidad, voy haciendo muestras, vengo haciendo muestras desde varios años atrás, pero dije, me gustaría volcarlo a la gente, enseñar un poco, porque a la vez soy docente y tengo la vocación también de enseñar. O sea que, bueno, abrimos este espacio en San Carlos, en qué lugar de la localidad podemos encontrar este taller y dirigido a quiénes está específicamente. Claro. Bueno, me encuentro en San Carlos Centro, Mitre, 1880. Bueno, en realidad se apuntaría a las personas que pueden ser de mayor edad, señoras o cualquier persona que le interese aprender a pintar sin tener conocimiento previo. También, bueno, para jóvenes, la edad no va a haber límites. Lo importante que quiero destacar, bueno, aparte de los horarios, no sé si están en Facebook y todo, pero los voy a destacar sobre todo los lunes, los días lunes, de 2 a 4 de la tarde y también de 5 a 7 de la tarde. Bueno, los demás días de la semana yo pensé también en agregar en San Carlos Sur, sería el día jueves, pero eso los estoy acomodando, voy a ver qué grupos tengo. Bueno, ahí es todo lo que a la gente también le interesa. Bien. Cuando hablamos de la enseñanza, del arte en particular y en este tema de la pintura, ¿es un poco personalizado el trabajo que se hace a la hora de enseñar? Bueno, en primera instancia yo quiero, como dije anteriormente, empezar con un grupo de personas que no tienen conocimiento, o sea, armar un grupo homogéneo. Y después tengo previsto para septiembre, octubre y noviembre incorporar seminarios. En los seminarios, ¿qué es lo importante? O sea, seminarios con pintura abstracta o puede ser un seminario de acuarela y también restauración de muebles, que eso lo vamos a hablar más adelante. En este caso, en los seminarios, tampoco se necesita un conocimiento previo, pero sería una jornada de un día donde la persona viene, trabaja, se distrae y se lleva su cuadro, o sea, lo trabaja aquí y se lo lleva a su casa. Es decir, puede plasmar todo lo que siente, todo lo que le gusta hacer. En ese espacio. Claro, claro. En esa jornada que sería de 10 de la mañana hasta 2 de la tarde, eso lo voy a anunciar más adelante. En el caso en particular de los seminarios, estamos hablando de que la gente ahí sí necesita tener algún conocimiento, a diferencia de los talleres que se pueden realizar o a los que puede concurrir la gente los días lunes. Claro, pueden tener un conocimiento. Eso sería para ampliar un poco la parte abstracta o la gente que quiere, bueno, tener otro nuevo conocimiento o simplemente por el hecho de decorar su hogar o tener una obra de arte hecha por ellos mismos. Eso se está utilizando mucho hoy por hoy, ¿no? La gente quiere pintar para embellecer el hogar, sus espacios. Claro, claro. Y hoy en día, bueno, tener que comprarlos es un poquito costoso y siempre el logro de uno mismo parece más reconfortable o más a gusto. Hablando específicamente de esto, de los precios de los cuadros, nosotros que por ahí no estamos en el mundo del arte no sabemos cuánto vale, pero ustedes que sí lo hacen, ¿qué costo tienen? Difícil, ¿no? Difícil determinar el costo de una obra porque yo considero que también el costo también depende del sacrificio, del recorrido que hiciste, de tu esfuerzo, todo eso, tu trayectoria, todo eso también te va dando un precio a lo largo. Porque, ¿no es cierto?, no es lo mismo un día, yo quiero hacer uno, me salió hermoso, lo vendo, sí, pero el valor de la obra lo va teniendo a medida que vamos teniendo carrera, lo vamos mostrando, vamos a museos, a un montón de exposiciones, o sea, como todo, ¿no es cierto?, un camino a recorrer y ahí va tomando valor también la obra. ¿En los talleres la gente qué le gusta pintar? Bueno, generalmente depende de la edad, ¿no es cierto?, en este momento la gente mayor se inclina más bien por lo figurativo, quiere pintar las flores o paisajes y la gente joven más bien se inclina por lo abstracto, por la nueva tendencia, bueno, el pop art y todo eso, por el recorriente. ¿Así va a estar enfocado entonces el taller? Sí, va a ser libre, ¿no es cierto?, el que quiere, bueno, hay una persona adulta, una persona mayor que quiere hacer algo abstracto y le interesa hacer eso, se volcará a eso, es decir, que no limite a la persona o encasillarnos a algo fijo, ¿no es cierto? Y bueno, con respecto al espacio que habrán visto, lo interesante después cuando viene un poquito más el calor o gente que quiere no solamente estar dentro de este lugar, puede también ocupar parte de afuera, ¿no es cierto?, en el patio y, bueno, expandirnos un poquito. Decíamos antes de comenzar la nota las características de este lugar, la luz que tiene sobre todo. Sí, sí, por eso justamente elegí el nombre, se llama Taller Espacio de Luz, porque realmente se presta para eso. Exacto. Bueno, vamos a reiterar entonces los días, los horarios y la dirección para la gente que está interesada en poder sumarse a esta propuesta de arte en San Carlos. Bueno, los días lunes de 14 a 16 horas sería un horario o, si no puede ser, de 17 a 19 en San Carlos Centro. Y San Carlos Sur lo estamos viendo, pero serían los mismos horarios los días jueves, que, bueno, ya voy a detallar bien más adelante o depende, ¿no es cierto?, las personas que quieran llamar y, de paso, doy mi teléfono, que es el 155-21-835. Y la dirección la reiteramos. Mitre, 1880, San Carlos Centro. ¡Gracias!